La coordinación entre ambas instituciones va a ser básica para generar la confianza a la población de que el evento electoral va a ser todo un éxito. Hemos hablado acerca del despliegue de todos los fiscales electorales que se van a tener, así como de la vigilancia que va a tener la Fiscalía General de la República para evitar que se cometan cualquier tipo de delitos de índole electoral, ya sea en la primera o en una eventual segunda vuelta.